Hola Jairo, ¿cómo está? Bienvenidos, bienvenidos. Hoy no estamos en la casa, sí está sucia la cámara, ya vi, pero esperen, primero la voy a limpiar. Hoy quedó peor, pero. Hoy sí, ya listo, ya estamos bien, ya estamos limpios. A ver, ¿cómo están? ¿Para dónde vas? Dice, ¿cómo es que para dónde vas? ¿Para dónde vamos? Porque ustedes están ahorita conmigo. No, fíjense que ahorita hemos salido a comprar, que es más que todo la despensa de la casa. Le extraño, dice. Gracias, yo también. Saludos, Pinto. Ay, qué guapa, dice. O sea, no venía, venía sin maquillarme. O sea, me he echado un poquito porque es que no da no sé qué andar sin maquillaje afuera. ¿Por qué no mejor, por qué mejor no estudian en vez que anden ganando líder, líder, qué? ¿Por qué no mejor estudian usted en vez de estar comentando que me envío haga algo productivo? Yo te amo, así, dice. ¿Cuándo vuelves a 4K? No lo sé, no sé cuándo. No sé cuándo. No sé cuándo. Saludos de Costa Rica, saludos de Costa Rica, gente. Espero que estén muy bien. ¿Cómo están esos ánimos hoy? Hoy estamos bien, estamos al 100. que aprende a escribir bien, que aprende a escribir bien, dice la Melly. Voy a dejar esto por acá y ahora sí. Dice, mi amor, hola, ¿cómo está? Hola, a veces soy San Miguel, VIP 23, le cambié el nombre a mi canal. Dice, oh, ok, está bien. Tal vez me va a costar adaptarme, pero está bien. El 4K no es lo mismo sin ti. Gracias. Hola, Jamie. Bien, por aquí andamos, Jamie. Por aquí andamos. Hola, a veces me alegro que ya te sientas mejor, Dios. Ya, el 4K ya está más aburrido. A veces, ¿cómo sigue tu abuelito? Bien, mi abuelito está bien. Hola, niña bella. Hola, ¿cómo están? Espérenme, me voy a tratar de... Ay, que no puedo parar. Ay, sí, así, así. Lo malo de poner el teléfono así que alguna gente puede... O sea, algunas personas pueden pensar que le estoy grabando, pero la cámara está para acá. O sea, aquí, aquí. Ahora sí, ya, ahí está. Listo. Ay, no. ¿Qué están vendiendo? No sé, pero algo están vendiendo ahí enfrente. No es que sea metida, pero... Y la casa, a ver si la vas a terminar, sí. La voy a... La estoy terminando. Me alegra mucho, Chula, que te sientas mejor día a día. Te mando abrazos. Ay, Jamie, yo también. Te mando muchos abrazos. Besi, mi amor, ¿a qué te dedicas ahora? Me dedico a... No, no le voy a contar. ¿Qué hiciste para que te quede ser rápido el pelo? No, no he hecho nada. Me ha crecido a puro milagro de Dios, pero... No sé, lo tengo medio raro. Tengo que ponerme tratamiento y cosas así. Y ahorita no he podido. ¿Y la casa la vas a terminar? Sí, la voy a terminar. Mi amor, dice... Hola, Diana. Le mando un beso ahí en la... En tu panza. ¿Te saliste hace mucho de que no veo los videos? Sí, me salí. Ve si vas a ir al combate. Fíjense que mis planes están ir al combate. Mis planes están ir al combate. Y yo sé que si llego al combate, pues me van a decir... Me van a decir camas que participen en el combate. El problema es ese. Que yo no me siento... No es que no me sienta bien, sino que... O sea, para estar en el combate... Ustedes saben que físicamente hay que estar bien. A cuidar y estar pendiente de ahorita. Sí, exacto. Fíjense que uno tiene que estar bien. Ay, gracias, Hiri. Un beso, gracias, Hiri. O sea, uno tiene que estar bien físicamente. Y pues ahorita siento que no, no estoy tan bien físicamente. Unos tres sueros me voy a poner... ¿Vives en El Salvador siempre? Sí, aquí vivo en El Salvador. Pero tú eres una guerrera, sí. Pero es que a veces los guerreros uno lo puede traer... Uno lo puede traer en la sangre. Pero ustedes saben que el combate no... O sea, aunque lo miren en videos... Nosotros que lo vivimos... Y que lo hacemos... Ustedes no se imaginan el esfuerzo... Y la dedicación que a eso se le pone... Bueno, depende quién va. Pero, o sea, en mi caso... Yo me he llegado a tanto a... Que hasta... Me he recaído... Me he... ¿Cómo se dice la palabra? ¿Recaído? Sí, algo así. Pero que he ido a parar hasta el hospital por no estar bien físicamente. Entonces no quiero eso. No quiero ir a parar al hospital. Porque ahorita no estamos en eso para ir al hospital. Pero este, recaído. Sí, exacto. Entonces... Entonces, pues... Este... Ahorita... Sí, es de prepararnos físicamente. Quiero salir a correr y nunca me queda tiempo. Porque incluso imagínense que ahora ando saliendo y así. Y pues... Pero bien, ya vamos a... Ya quedan pocos días para el combate. Porque ya quedan pocos días. Pero vamos a tratar de... ¡Gracias! Muchas gracias. Gracias. Tratar de estar siempre... Ve si tienes que salir en esos videos porque... En el... Ah, ve si te... Pero tienes que salir en esos videos porque... En donde te vamos a... Vamos a ver. Gracias, hermano. Eres parte de ser... ¿De ser qué? Eres un ser de luz maravilloso. Ve si Dios te bendiga a tu vida. Esperemos verte de vuelta en 4K. Gracias. Un beso. Gracias. Quería ser al combate, dice la Jamie. Eso sí, no me acuerdo. Ay, me dijo Kama en la fecha, pero se me olvidó. Pero... Pero... Yo te aviso, Jamie. ¡Hola! Hola, turista. 4K. ¿Qué es lo que? ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa allá en República Dominicana? Pero sí, ya faltan como unos... El 25... 25 y 26. Ah, por 25 y 26. ¡Gracias! ¡Gracias por ese tren! Muchas gracias. ¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¡Gracias! Ve si tú haz lo que crea conveniente para tu vida, dice. Eso. 25 y 26 de mayo. 24... 25 y 26. Ah, por 25 y 26 de mayo, entonces. Dios mío, ya llega poco. Ya... 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 Falta. Eh... Y tu abuelita hermosa está en casa. Está con mi tía. Mmm... Mmm... Yo miraba 4K por ti, dice. Ah... Gracias. Gracias por eso. Mmm... Eh... ¿Tienes carro? No, no tengo carro. Algún día sí quiero tener uno. No tengo carro. Extrañándote mucho, estoy loco por... Por poder ir a El Salvador. ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ir a República Dominicana también y vamos a bailar una bachatica. Aquí en El Salvador también. Ve si a veces la vida se pone tan complicada, pero Dios está con nosotros. Sí, así es. ¡Aaah! ¡Besí, por favor, que ahora tu imagen vale mucho! No la... Mmm... No. ¡Besí, vamos a Punta Cana! Ya fui a Punta Cana. Y es un boleto. ¡Ah! ¡Se cajeron! ¡Se cajeron! ¡Están bien! Ok, pero voy a tratar de ponerlo. Te extraño mucho en el 4K y ver la pantalla y saber que tú no estás ahí me pone triste. ¡Ay, mis vidas! ¡Mis corazones! No sé, al ratito, no sé. A ver qué tal. A ver qué cosas prepara Dios más adelante para mí. ¿Dónde andas? Ahorita andamos haciendo las compras de la casa. O sea, compra, por ejemplo, la despensa. Se me cayó la mollera. Este, ahorita andamos haciendo las despensas. Bueno, es que ando con mi primo, pero mi primo se puso... Bueno, pasó a un lugar a hacer sus cosas. Y pues, ahorita estoy esperándolo. Y luego nos vamos a ir a comprar la despensa. Y pues... Hola, Bessy. Regresar contra el capri y todos te extrañamos. Bessy, ¿cuándo vas a entrar al canal otra vez? Pues, no lo sé. No sé cuándo voy a entrar al canal otra vez. No lo sé. Bessy, te amo. Cásate conmigo, dice. Bessy, tu canal de YouTube. Ahí está mi canal de YouTube. Allí está. Bessy, ¿con quién llegaste a tu casa en el video de Don Héctor El Cremas? Con nadie. Yo llego. Con nadie. Déjenla tranquila. Ella sabe por qué se fue. Y si quiere regresar el 4K, dice. Dina. Eso, Dina. Cuando ya vaya, tengo que verte allá, dice. Cuando tú vengas aquí, vamos a ver una bachatica. Así, bien pegadito. ¿Qué pasó con yo moviéndome? Y el carro se mueve. La gente va a pensar afuera que va a ver qué están haciendo. Bessy, ¿dónde andas? Andamos comprando. Eso, mija, dice. ¿Cuánto? Por favor, Bessy. Bessy, estoy celoso porque estás con el hijo de Chepe. ¿Con quién? Sube vlog a tu canal. De lo que haces día a día. Lo que te queremos. Nos encanta. Sí, sí. Eso quiero. Pero primero tengo que tener. Tengo que estar preparada. Tengo que estar preparada porque necesito comprar. Bueno, primero tengo que estar equipada. No equipada bien. O sea, antes cuando yo tenía mi canal. Pues yo tenía mi computadora. Y pues mi cámara ahí está bien. Ahí está bien. Entonces lo que falta es una computadora. Ya vamos a comprar la computadora. Y para estar subiendo los videos. Y sí, nos vamos a poner activos en el canal. Así que ya me entusiasmé. Saludos, Bessy. Te extraño verte con la plaga. Gracias. Es que tú eres la de flow del 4K. Gracias. Los amo con todo mi corazón. Gracias. Bessy, te quiero en el plus. Dice. Yo nunca he estado en el plus. Siempre he estado en el 4K. Hola, hermosa. Saludos. ¿Cómo estás? Bien. Estoy súper bien. No, porque si vuelto de la cámara van a saber dónde estoy. ¿Qué venden ahí? Ricas, deliciosas, minutas, locas. ¡Qué rico una minuta! Pero si me la como aquí ya me va a caer todo. Si me entusiasmé una minuta. Fíjense que yo soy de esas personas que pueden ir por la calle. Puede ir caminando tranquilamente. Pero si ve un puesto ya sea de fruta. De papas fritas. O de minutas. O cosas así. Tengo que parar. Tengo que comprar. Mi abuelito. Este. Está bien. Ahorita está bien. Y ahí está con. Con mi tía. ¿Vas a volver a 4K? No lo sé. No sé todavía. Los que preguntan por el canal de YouTube de Bessy. Ah, los que preguntan por el canal en YouTube es Bessy Ramos. Sí. Mi canal de YouTube. Aparezco como Bessy Ramos. Vayan a buscarlo. Ahí está. Vayan a buscarlo. Las 800 personas que están aquí. Creo que aquí. Aquí. Vayan a buscar mi canal de YouTube. Aparezco como Bessy Ramos. Por cierto, chicos. No olviden que aquí arriba tenemos un objetivo. Así que ayúdenme a completarlo. Me saludas. Estás. Vuelve. Te extrañamos. Te extrañamos. Gracias. Muchas gracias. Brian. Gracias. Brian. Henry. Gracias, Henry. santo Dios. 900 personas están viéndome. ¿Qué edad tienes, preciosa? Tengo la edad de 23 años. Ya estoy mayorcita. Ya estoy mayorcita. Gracias. A mi hermana le gusta ver mucho el 4K y a mí también. Y siempre pregunta por Bessy. Hola, buenas tardes, mi niña. Hola, buenas tardes. ¿Cuántos bebés? Dice. No tengo bebés. No hay bebés todavía. Algún día sí. O sea, algún día. Cuando ya esté no preparada porque nadie está preparado para eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ese regalito. Nadie está preparado. Pero algún día. O sea, un futuro. Soy un nuevo seguidor. Saludame. Saludo a Jordi. Bienvenido a Jordi. Bienvenido. Un besote. Te vemos por eso. Saludos, prima. Saludos, Ronnie. Me saludas, dice Nayeli. Saludos, Nayeli. Bessy. Gracias, Bessy. Gracias, M. Gracias, M. López. Gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias. Ok, vamos a ver quién está. Fíjense que hace un buen rato la web ha estado conectada. Pero ya no está conectado. Pero ya no está conectado. Ahora no hay nadie conocido conectado. Hola. Hola, ¿cómo están? Gracias, Yuser. Gracias, M. López. Muchas gracias por eso. Saludos, mija. La queremos mucho. Dice... Ay, mi tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Yo también los quiero mucho con todo mi corazón. Fíjate que el Jindo siempre te menciona en los videos. Ay, mi Jindo. Esta vez que lo fui a ver, Jindo me abrazó y me dijo, yo si la extraño. Regrese, me dijo. Y yo le dije que... Ya ni me acuerdo qué le dije. Pero algo le dije. ¿Cómo sigue tu abuelito? Pues fíjense que ahorita, gracias a Dios, ya está bien. Ahí está con mi tía en la casa. Eh, Bea, saludos desde Honduras, de Tegucigalpa. Saludos hasta Honduras. Ya no te hablas con Jake. Fíjense que con Jake, este... Sí hablamos. Sí hablamos, pero... Bueno, sí, Jake casi no ha cambiado conmigo. Casi no. Eh, volverás al 4K. Fíjense que no lo sé todavía. ¿Ve si estarás en el combate? 4K, mi niña. Pues fíjense que ahorita... Probablemente, tal vez si vaya. Bessie, felicitame a mi niño Kenneth que hoy está cumpliendo años, porfa. Saludos a Kenneth. Feliz cumpleaños. Hacele caso a tu mamá. Saludos, López. Saludos. Saludos, saludos. Este... Jake, qué emoción, dice. Ay. Fíjense que... Santo Dios. Este... ¿Qué les iba a contar? Algo les iba a contar y me olvidó. Eh... Bessie, ¿a qué te dedicas? No ha sido visitar a tú. ¿A quién? ¿Tienes pensado volver a 4K? No regales tu imagen, por favor. Vales oro mucho. Gracias. Muchas gracias. Me sorprende el IPE manejar... Miren, les voy a contar historias. No, no se las voy a contar todavía porque solamente se ha subido el short y no se han subido los videos. Entonces no les puedo contar, no les puedo dar detalles todavía. Pero pues me alegra mucho que vean que el IPE ha aprendido a manejar carro. Pero cuando vean los videos se van a morir de risa. No mandas los saludos que se lo piden. Lo siento, es que mira, hay mucho... ¿Qué dicen? Hay muchos mensajes, hay muchos comentarios que están pasando. Entonces me cuesta leerlos a todos. Bessie, ¿a qué te dedicas? Fíjense que ahorita me dedico a... A vivir la vida. No, no sé. ¿Qué onda? Pues contigo, dice. ¿Cómo así? ¿Cómo estamos? Hola, Elizabeth. Le pedí que saludara a Pamelita. Ella te admira, dice. Saludos a Pamelita. Besos, Pamelita. ¿Dónde queda? ¿Qué cosa? Saludos, mi Bessie. Me alegra verte animada y me alegra saber que tu abuelito está mejor, dice. Gracias. O sea, Bessie vas a regresar. Ay, Marisa, flores. Qué linda. Bessie vas a regresar a trabajar, dice. Ah, 4K. Pues aún no lo sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Bessie, tenés pensado regresar. Bessie, ¿cuántos años tenés? Tengo 23 años. Tengo 23 años. Por cierto, no olviden que mi cumpleaños es el 5 de enero. Bessie te invito a unos panes mataniños. Uy, sí. Ay, gracias, Marisa, flores. Qué linda. No, no tengo hijos. Este, ¿qué les iba a contar? Dios mío. Ah, de los panes mataniños. Que sí, tengo ganas de comer panes mataniños. Capricornio. Sí, soy capricornio. ¿En qué país estás? Estoy en mi país. En mi país. Estoy en El Salvador. Abrí un canal de YouTube. Es que sí, ya tengo mi canal de YouTube. Aparezco como Bessie Ramos. Yo sé que muchos no saben de mi canal. Pero mi canal aparezco como Bessie Ramos. Tal vez no muchos sepan. Pero cuando ya suba el primer video. Se lo voy a informar bien. Gracias, Lipe. Gracias, Lipe. Conecita, saludos. Ay, saludos, mi sol. Saludos, mi sol. Un beso, sol. Saludos. Haz un en vivo de tu canal. Tienen razón. Tienen razón. Voy a hacer un en vivo de mi canal. Bessie, los videos ya no son lo mismo en el 4K. Allí esperamos con... Bueno, y mi primo piensa que vamos a estar todo el día aquí. Ya me aburrí. Saludos, Bessie. Saludos. Te amo. Dicen, gracias. Vente para Puerto Rico. A ratito. Fíjense que de todos los lugares. De todos los lugares. Yo siempre he querido conocer Puerto Rico. Puerto Rico. La primera, la primera. O sea, yo tenía pensado conocer. En aquel entonces. Hoy sí ya me voy a concentrar. En aquel entonces. Yo anhelaba. Y anhelaba con todas mis fuerzas. Y uno de mis sueños era también conocer República Dominicana. Y gracias a Dios. Dios me concedió conocer República Dominicana. Ahora me falta Puerto Rico. ¿Eres del Barça o del Real? Pues déjenme informarles que soy del Real. Saludos, Bessie desde Aguilares. Te amo. Gracias, saludos y bendiciones. ¿Por qué te aburres si estás acompañada por casi 900 personas? Es que no me van a entender. Yo soy rara. Yo soy rara. Ay, yo soy rara. Son, sos de las mías, dice. ¿Eres del Barça? No, nunca he sido del Barça. Jamás. El estadio del Barcelona, sí. He ido. Pero que sea del Barça, no. Eres del Real. Eso confirma que nadie es perfecto. Gracias, muchas gracias a ustedes por ese regalito. Un besote enorme. Gracias. ¿Qué dice? Bessie tienes canal de YouTube. Sí, aparezco como Bessie Ramos. Saludame desde el Centro Histórico de San Salvador. Saludos hasta el Centro Histórico de San Salvador. Yo también le voy a Real Madrid. Eso, Marixa. Eso. Eso. Bessie vivo en Houston, Texas. ¿Y cuándo vas a venir aquí a Houston? Algún día cuando tenga visa, voy a ir a Estados Unidos. Ahorita no podemos porque no tenemos visa. ¿Qué vive Real Madrid? Hoy vamos a ganar, dice. Sí, corazón blanco, dice. Bessie te reamo, dice. Ay, qué bonito. Gracias. Un besote a todos. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué contenido ahora es en YouTube? Fíjense que el contenido... Hola, dos, mi amor platónico, dice Big Mike. Ay, saludos. Yo también le voy a Real Madrid. Eso, Daisy. Gracias. Fíjense que el contenido que voy a hacer en mi canal es el mismo que yo siempre he hecho. Lo mismo. O sea, mi canal no es como que se especifica en un contenido, sino que, o sea, lo que caiga, va. Lo que sea. YouTube, como decir Ramón. Gracias, Jairo. Muchas gracias. Yo también le voy a Madrid, dice. Ay, gracias. ¿Podemos darle consejo? Claro que sí, claro que sí. Porque miren, hay momentos, a mí antes me pasaba eso. Cuando yo tenía mi canal, hay momentos donde mi cabeza no me daba de ideas. Ahorita sí tengo muchas ideas en mi cabeza de lo que quiero hacer, de esto, de lo otro y así. Sí, pero sí hay un momento donde te aturdís tanto y no tienes ideas. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.